¡Suscríbete al canal! 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 ¡No fuiste! ¡No fuiste! ¡No fuiste! ¡No fuiste! ¡No fuiste! ¡Mi corazón! Como bien sabré, soy padadero y con mi palo vamos a estar los años 18 pero el cuero de mi favorito es el Cienzo Rosso para la visita la visada del Chico Mayor ... ... ... Viva Bele ¡No fuiste! ... ¡No fuiste! Mi amor, mi amor, ay, no me olvidamos ¿Quién te invito a la tienda sobre yo? De regreso a la provincia del barrio Hoy con el chino mayor Y con su papá, con mi princesa de los juárez Que subieron otras más ¿Quién te invito a la tienda? ¿Quién te invito a la tienda? ¿Quién te invito a la tienda? Mi corazón, si me entendían Dime por qué ¿Por qué es mi gran? En la identidad universitario en la publicidad del barrio en tu chino de cosas Dime por qué ¿Por qué? Es tu comida siquiera Mi corazón, si me entendían A volver a ese tema ¿Nohyb Jetzt? A volver en mis sur Dime por día no quiero Fiste tú Mi corazón A continuación vamos a dejar en buenas manos Queda con ustedes el festejado de la noche Y los sonó Continuamos la fiesta en nuestra universidad